Que tú me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No sugieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieres saber las cosas que yo invento Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Tú me vuelves loco Y tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Ahora me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hace tanto bien que me hace mal Tú me vuelves... Qué, 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 qué Que tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Que tú me vuelves Mientras camines de esa manera Mamita, me vuelves loco ¿Qué? ¡Ja! ¡Loco! ¡Adanay! ¡Loco! ¡Loco!